Continuamos con las transmisiones en vivo del Banco Mundial como parte de las reuniones de primavera. Y bueno, comentarles que a estas reuniones asisten ministros de todo el mundo para hablar de la importancia y debatir también sobre temas relacionados al desarrollo económico y social. Y al respecto de ministros, está conmigo hoy la ministra Lea Jiménez, quien es ministra de Hacienda en Paraguay. Ministra, buenos días. Buenos días, Jessica. Un gusto estar aquí contigo hoy, esta mañana preciosa en Washington, D.C., contigo y con todos los que nos acompañan. Bueno, me gustaría aprovechar para comentarles que la ministra Jiménez es la primera ministra en ocupar este cargo en su país y es la ministra más joven de finanzas en toda Latinoamérica. Precisamente nosotros cuando pensamos en Paraguay, Paraguay está atravesando un momento demográfico único. Este momento demográfico nos dice que nosotros tenemos una población que el 70% de la población es menor de 40 años y el 60% de la población es menor de 30 años. Esta ventana demográfica es un punto único e irrepetible en la vida de un país. Hablamos también de equidad de género. Que la mujer se inserte en el mercado laboral es clave para nuestros países. Cuando empoderamos a la mujer, cuando la mujer tiene acceso a ingresos, cuando la mujer mejora su capacidad de negociación dentro del hogar, pero también fuera del hogar, eso tiene una importancia tremenda en dos ámbitos. Por un lado podemos hablar del ámbito micro, cuando hablamos de lo que significa que la mujer tenga ingreso, hablamos de mejoras en los resultados de educación, en los resultados de salud de sus hijos y de las personas que dependen de ella. Y también mejoras en términos de reducción de la pobreza.